Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativo que cada semana toca un tema bien importante, sobre todo para la región centroamericana. Yo soy Gustavo Velasco y estamos en el Centro Internacional de Noticias de C24, que está a 24 horas conectado con la información. Y hoy recibimos a Andrés Gamboa, el exdirector ejecutivo de Cadexco, la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Gracias Andrés por estar acá con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto acompañarlos y poder compartir con ustedes un rato. Así es, y es que vamos a hablar un poco del Congreso de Seguridad de Mercancías de la cadena logística, un punto que tiene muy preocupados al sector exportador y a toda la economía, a los productores también en Costa Rica, sobre todo por el índice de inseguridad que se vive en ese sector. Andrés, ¿cómo podemos explicarle a la gente las condiciones en las que actualmente están las exportaciones en Costa Rica? Bueno, la Cámara de Exportadores de Costa Rica tiene una agenda de competitividad, una agenda de trabajo y sin duda alguna el tema de seguridad es una de las áreas prioritarias. La seguridad en la cadena logística, porque hemos visto con mucha preocupación cómo cada vez es mayor la contaminación de contenedores con droga que llegan a nuestros principales destinos de exportación y también el robo de contenedores. Recordemos que el sector exportador para nuestro país es muy importante dentro de la economía. El año pasado se exportaron más de 10.650 millones de dólares, el sector exportador representa el 34% del Producto Interno Bruto del país y genera 687 mil empleos. Y en ese sentido queremos como Cámara trabajar para que todas esas áreas de competitividad sean atendidas y el tema de seguridad es muy importante para eso. Vemos con muchísima preocupación cómo antes el robo de contenedores solamente era sobre camiones con productos de línea blanca. Ahora hay productos de exportación que están siendo robados y que se nota que existe toda una cadena logística donde se mercadean y se comercializan productos, incluso productos perecederos, productos como mariscos y demás. Y desde ese punto de vista estamos un poco preocupados. Es decir que, por ejemplo, se roban el contenedor y el producto del contenedor, luego hay una cadena completa de comercialización de ese producto robado. Exactamente. Y cada vez es mayor esta tendencia. El año pasado se robaron cerca de 152 contenedores y si lo comparamos con el 2016, fueron 130 contenedores. Entonces, venimos en aumento. Y la cadena logística cada vez es más sofisticada. Ese es un aspecto... Fíjate que cuando ustedes hablaban de esto, de seguridad de mercancías y en la cadena logística, yo pensaba que la cadena logística era de los propios exportadores. Que me imagino que también tienen una, ¿no? Sí, claro. La cadena logística es bastante amplia. Está desde que se pone el producto en el contenedor, ya con el producto final, cuando sale de la empresa, cuando se lleva por medio de la empresa transportista, hasta que llega el predio, donde se detiene un tiempo mientras se lo llevan al puerto y luego en la naviera. Entonces, digamos que la cadena logística es bastante amplia y en cualquier momento de ese proceso logístico... Puede resultar un ataque. Exactamente. Puede resultar un ataque o también una contaminación del contenedor. Que ese es el segundo tema que nos preocupa muchísimo. Cómo la imagen del país, incluso la imagen de Centroamérica, se ha visto perjudicada por el aumento de contenedores que llegan contaminados con droga a nuestros principales destinos de exportación. Recordemos que Centroamérica, el principal socio comercial de Centroamérica, después de los Estados Unidos, es la Unión Europea. Y un 30% es comercio intrarregional, entre los mismos países de la región. Y de ahí es que nos preocupa muchísimo cómo la incidencia del crimen organizado ha entrado en esta cadena logística precisamente para llevar estos productos a nuestros destinos de exportación, afectando mucho la imagen de la región, afectando mucho la imagen del país. De nada sirve tener una marca país muy bien posicionada, muy amigable, muy bonita. Si nos llegan las cosas bien. Exactamente. Si nos llegan las cosas bien, esto afecta, por supuesto, la credibilidad no solamente de la empresa, sino también del país. Productos tan significativos como, por ejemplo, el que lo hemos reportado en las noticias, la piña que llega con droga, arma todo un escándalo, la situación, ¿alarmante? Por supuesto, alarmante. Y una empresa grande, digamos, lo que puede atender este tipo de situación. Pero el 72% de nuestro parque empresarial exportador son empresas pymes, son empresas pequeñas y medianas. Y son empresas que si estuvieran sujetas a una situación como esta, donde un contenedor es robado o donde un contenedor es contaminado, para una empresa pequeña que exporta un contenedor al mes, un contenedor cada dos meses, esto puede poner en riesgo la sostenibilidad de esta empresa. Prácticamente la puede llevar a la quiebra. Y de ahí es que este tema nos preocupa muchísimo. Más porque somos muy creyentes, hemos insistido muchísimo desde hace bastante tiempo en que este país debe tener escáneres acreditados por los Estados Unidos y por la Unión Europea para que estén revisando cuál es la carga que está entrando y que está saliendo. Desde este momento no está sucediendo. Ya hay otros países que lo han implementado bastante bien, pero en este momento Costa Rica no lo está haciendo y obviamente esto abre un espacio para que sea más fácil trasllegar ese tipo de productos en contenedores de nuestro comercio internacional. ¿Y el rastreo de esos contenedores? ¿También hay un problema con eso? A ver, la idea es precisamente poder estar monitorear y dar trazabilidad en todo el proceso de los contenedores. Y creemos que parte del rompecabezas son estos escáneres. Pero sabemos que las empresas grandes o las que tienen mayor músculo financiero son aquellas empresas que pueden tener GPS, que pueden contratar custodios para que estén revisando los camiones. Y hay empresas grandes que no tienen problema en invertir casi un millón de dólares en cámaras de seguridad, custodios adicionales y demás, pero las empresas pequeñas no pueden hacerlo. Incluso tenemos conocimiento de compañías muy reconocidas que tienen prohibido salir de sus plantas, sus camiones, luego de las 3 de la tarde, luego de las 4 de la tarde. Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Y esto obviamente tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas para entregar sus productos a tiempo, entre otros. Y ahora que tenemos una huelga, pues evidentemente esto se ha intensificado. Y la situación también en crítica con Nicaragua, además de la huelga. O sea, son varios factores que afectan lo que sería la exportación. No, sin duda alguna este ha sido un año bastante ocupado, en el sentido que no... Convulso. Un bastante convulso. No esperábamos situaciones como la presentada en Nicaragua. Como les comentaba... Ni la huelga en Costa Rica. Ni la huelga en Costa Rica. Salir a Puerto Limón, desde San José, te gastas más de 10 horas. Sí, no, por supuesto. Y permíteme darte estos datos. El tema de Nicaragua... El Triángulo Norte representa para nuestro país, para Costa Rica, el segundo socio comercial, después de los Estados Unidos y la Unión Europea. Y el 90% de las exportaciones son vía terrestre. Todo pasa por Nicaragua. De tal manera que lo que pasó en Nicaragua tuvo un impacto directo en nuestras exportaciones hacia la región. Y evidentemente lo que está pasando en este momento con la huelga, específicamente con el puerto de Moín, donde salen el 65% de nuestras exportaciones, ha pasado la factura. En este puerto de Moín exportamos cerca de 13 millones de dólares diarios, 87 millones de dólares a la semana, que se han visto seriamente impactados por la huelga, por el bloqueo que hubo en el puerto de Moín, y por supuesto en las principales rutas del país, donde productos perecederos, que evidentemente se deterioran si están mucho tiempo guardados, se han visto afectados. Y eso evidentemente nos ha pasado la factura y nos ha tenido bastante ocupados. Muchas preocupaciones, muchos retos que seguro van a tratar en este Congreso de Seguridad de Mercancías en la cadena logística. Andrés, más adelante vamos a hablar de este tema, pero en la próxima parte vamos a recibir a Francisco Tencio, él es de la Cámara Nacional de Transporte, y un poco también para que nos hable de este tema y del impacto que también tienen los transportistas, cómo lo sienten ellos, que están involucrados con toda esta situación. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Alciere. Amigos, continuamos con nuestra edición del día de hoy de Alciere. Recuerden que estamos conversando sobre el impacto que tienen las exportaciones y la necesidad de seguridad en el sector. Ahora vamos a recibir a Francisco Tencio, él es el director de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga en Costa Rica, y está acá con nosotros un poco para hablar y ahondar sobre esta materia. Bienvenido, señor Francisco. Mucho gusto, Gustavo. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta oportunidad, una nueva edición de Alciere, preocupados de verdad por la situación y el impacto que tienen también los transportistas, que hacen su esfuerzo día a día y que en cualquier ocasión se ven impactados por las mafias o por la inseguridad. ¿Cómo está haciendo la Cámara Nacional de Transportistas en Costa Rica para tratar de evitar ese impacto, esa tragedia que es el esfuerzo que hacen ustedes por conseguir la carga y por ponerla a disposición de los usuarios y que de repente aparezca un pirata de carretera, no sé cómo lo llaman, y les quite la mercancía? Sí, efectivamente, Gustavo. Desde hace unos tres años para acá, el problema del robo de mercancías que se transporta en contenedores y furgones viene en escalada. Aquí hago un paréntesis porque sí es alarmante la cantidad de robos, pero para nada podemos compararnos con Centroamérica y principalmente con el Triángulo Norte. ¿Por qué? Sí, pero porque para poner un ejemplo, en el 2017 en Costa Rica se robaron 148 furgones y contenedores conteniendo mercancías y en los primeros cuatro meses del mismo año en el Triángulo Norte se robaron solo en Guatemala 150 equipos, es decir, lo que nosotros lo hicimos en un año, ellos lo hicieron en cuatro meses, ¿verdad? Entonces, sí tenemos mucha diferenciación, pero le hemos dicho a las autoridades que aunque seguimos siendo un país muy seguro, muy estable, no podemos descuidar este tema porque si lo descuidamos se nos puede convertir en el problema endémico que tiene Centroamérica con el robo de mercancías. ¿Pero qué está haciendo actualmente la Cámara Nacional de Transportistas para contrarrestar esto? Bueno, hemos establecido una serie de acciones en conjunto con las autoridades de Fuerza Pública del país, OIJ, para tratar de tener aseguramientos máximos en los transportes. ¿Como cuáles? Este, de los que le puedo comentar porque... Ah, claro, hay otros que son estratégicos y no pueden. Otros que son estratégicos, pero digamos, ya no estamos circulando de noche porque se evidenció que se estaba haciendo una especie de marcaje de contenedores en las tardes, principalmente cuando están cumpliendo la restricción vehicular de la tarde para equipos de carga y posteriormente se lo robaban de 7 a 1 o a 3 de la mañana, en ese lapso de tiempo. ¿De 7 de la noche a 1 de la mañana? De 7 de la mañana a 1 de la noche. Perdón, de 7 de la noche a 1 de la mañana. Entonces ya no estamos transitando durante ese lapso, pero eso sigue restando competitividad a las empresas y al país porque ya reducimos las horas de tránsito efectivas de las cargas. Y recordemos que los puertos trabajan las 24 horas, entonces el barco ya tiene que esperarse más para ser cargado o ser descargado. Entonces son los problemas operativos que, digamos, estas medidas de aseguramiento provocan en la cadena logística. ¿Y no hay un sistema de seguimiento, de control, de tipo GPS o GPS de la carga? Sí, todos nuestros equipos o de los equipos afiliados a la cámara tienen GPS en los cabezales, pero el modus operandi de las bandas que roban contenedores casi que es única. Interceptan el equipo en carretera, desenganchan el cabezal de la empresa, enganchan un cabezal de la mafia, pero sus documentos aduanales dicen el origen y el destino de la mercancía, entonces ellos siguen ese destino. El cabezal sigue su destino porque el cabezal lleva el GPS, pero en el trayecto desvían la carga y es donde, digamos, dan el golpe. Entonces, aunque los equipos lleven GPS, la reacción efectiva es muy tardía, 4 o 5 horas después. Fíjense que usted dice, desvían la carga. Eso da a entrever de que no solamente van a dañar al productor, al exportador, al dueño de la carga, sino que también llevarse la carga hacia otro lado para después comercializarla, afecta a lo que sería el fisco. Claro. Efectivamente, Gustavo, desde Canatrac hemos insistido en que el robo de mercancías no se circunscribe únicamente que se robaron un camión o un furgón conteniendo mercancías. Un problema mucho mayor. Si usted lleva los 2.800 millones de colones en afectación económica del 2017, esos y los transforma en los impuestos que no se pagaron por importación de esos productos. Y además, los impuestos de comercialización que no se pagaron, porque esas mercancías van a mercados paralelos o mercados que no son oficiales, ¿verdad? Entonces, la afectación ya deja de gravitar al lado de las empresas de transporte y ya comienza una afectación directa al fisco. Desde esa óptica es como hemos insistido en las autoridades gubernamentales desde la administración pasada, y esta no ha sido la excepción, y han comenzado a percibir que realmente el problema del robo de contenedores va más allá de cargas que se roban. Y le puedo decir que es desde carnes hasta alimentos para mascotas, es decir, todo lo que se pueda colocar en los mercados, ya sea oficiales o mercados negros, se lo roban. Un aspecto que van a tocar, me imagino, en este congreso que están preparando en Costa Rica, un congreso del tercer congreso de seguridad de la cadena logística, ¿eso lo van a tocar allí? Correcto. Vamos a tocar precisamente lo que se llama aseguramiento de la carga en la cadena logística. Para este congreso traemos expertos internacionales en aseguramiento de las mercancías en tránsito terrestre para que todavía nos doten más de las habilidades que se tienen de experiencias de Colombia, de México, donde el problema es más exacerbado, para ver cómo seguimos atacando y conteniendo la crecida de robo. Le decía que también es importante mencionar que esta problemática también se lo hemos hecho ver a las autoridades y lo han entendido de manera efectiva, por dicha, porque cuando usted se roba un contenedor conteniendo 20 toneladas de camarones, no es para consumirlos en su casa. Ya usted tiene toda una cadena de receptación, de bodegaje y distribución para distribuir 20 toneladas de camarones, o 20 toneladas de tilapia, o un contenedor de medicinas, es porque ya se tiene donde colocar todos estos productos. Inclusive, Gustavo, en el 2012, 2013, 2014, podríamos decir, que las cargas que se robaban eran principalmente electrodomésticos y licores. Ya eso, digamos, dejó de ser tan apetecido y ahora leche fluida de larga duración, leche en polvo, como le decía, comida para mascotas, galletas, todo lo que se pueda colocar y que tiene una rotación muy fácil, es lo que las bandas ahora están sustrayendo. Bueno, vamos a estar bien pendientes de eso, del trabajo que también hace la Cámara Nacional de Transportistas de Costa Rica y también la invitación para este Congreso de Seguridad en la Cadena Logística, que para eso es un poco esta edición del programa Al Cierro, un poco para explicar e invitar a la gente a que se preocupe por ese tema que está afectándolos a ustedes y que también afecta a toda la sociedad. Lo apunta muy bien y efectivamente este problema no solo queda en el transportista, sino que toca al exportador, al importador y principalmente... A la cadena de comercialización también. Y principalmente a las líneas navieras que llegan al país y que son las que traen los contenedores. Y hasta el consumidor podría estar afectado, por ejemplo, por contaminación de lo que consume. Hay un punto importantísimo que se acaba de tocar y es donde ya el gobierno, principalmente el Ministerio de Salud, porque se está conformando una comisión donde está Fuerza Pública, Senasa, Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Salud, porque si usted rompe el frío de un contenedor conteniendo carnes y lo distribuye para consumo humano, ya ahí hay un problema de salud pública, porque está rompiendo las cadenas de frío. No sabe cómo se distribuyó esa carne, dónde se almacenó, dónde se está vendiendo, cómo está llegando a los lugares. Entonces ya podría trascender y ya está trascendiendo afectación humana realmente, poniendo en riesgo a las personas que sin saberlo, muchas de ellas o la mayoría, están comprando productos ya sea de contrabando, de robo o bien que no han cumplido efectivamente los procesos de aseguramiento sanitario. Así es. Bueno, muchas gracias don Francisco, gracias por atender nuestra invitación, por estar acá con nosotros compartiendo estos minutos en Alcierre. Un gusto Gustavo. Un placer. Era Francisco Tencio con nosotros, él es el director de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga en Costa Rica. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más. Recuerden que estamos en estos momentos hablando sobre el Congreso de Seguridad en la cadena logística que se va a desarrollar en octubre en Costa Rica. Volvemos con más al cierre en la próxima parte. Amigos, seguimos presentándoles al cierre nuestro programa de análisis informativo. Recuerden que hoy estamos conversando con los representantes del sector exportador en Costa Rica, hablando del Congreso de Seguridad de Mercancías en la cadena logística. Y está con nosotros Andrés Gamboa, él es el director general del director ejecutivo de Cadexco, la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Andrés, importante preguntarle, estábamos viendo la posición también que manejan los transportistas, igualmente preocupados por la seguridad y haciendo un llamado a que, como dicen ustedes, los organismos de seguridad de verdad se preocupen y ejecuten como, por ejemplo, un plan en conjunto con los empresarios y con los deportadores para evitar ese impacto de tanta inseguridad. ¿De qué van a tratar en este Congreso? ¿De qué van a hablar? Bueno, sin duda alguna es muy importante las alianzas público-privadas para tratar de atender situaciones como estas en materia de seguridad. Y para esto, Cadexco tiene una participación muy activa en el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, un consejo creado luego de la firma del Acuerdo de Facilitación de Comercio por parte de la Asamblea Legislativa, donde tenemos decisión y voto en decisiones vinculantes en materia de facilitación de comercio. Y es precisamente esta instancia donde le estamos dando seguimiento al trabajo que se le está dando a la implementación del sistema de inspección no intrusiva, que son los escáneres que revisan lo que hay dentro de los escáneres que entran y salen del país. Porque este tiene que ser un esfuerzo institucional, no es un esfuerzo de una sola organización, es un esfuerzo del Ministerio de Seguridad, es un esfuerzo de la Dirección General de Aduanas, de la Policía de Control de Drogas, Ministerio de Hacienda y evidentemente del sector privado. Y este es un tema que sin duda alguna tratamos de transmitir siempre en los congresos de seguridad que realizamos en las ediciones anteriores y que también quisiéramos sensibilizar en este. Porque creemos que si bien no va a solucionar la contaminación de los contenedores ni el robo de contenedores, viene sin duda alguna a hacer un grano de arena, a brindar información. Y es que necesitan un plan. Absolutamente, la idea precisamente de este congreso es generar opinión, tener expertos internacionales, tener tomadores... Y perdón que te interrumpa, pero es que no puede ser que solamente los empresarios se preocupen y no tengan al Estado o a los cuerpos de seguridad también preocupados. Por supuesto, por supuesto que sí. Y por eso es que en este congreso queremos reunir a todos los tomadores de decisión del sector privado y del sector público con expertos internacionales para generar acuerdos, generar opinión, generar discusión y buscar cuáles son las mejores herramientas y alternativas que tiene nuestro país y nuestro comercio internacional para resguardar mejor sus mercancías en toda la cadena logística. Andrés, ¿y dónde va a ser el evento? ¿Cuándo va a ser? Claro que sí. Bueno, están cordialmente invitados. El evento se va a realizar en el Hotel Corovisí, en Sabana. El evento inicia a las 8 de la mañana, va a estar terminando a las 5 de la tarde. Tenemos la confirmación de don Michael Soto, que es el ministro de Seguridad. Igualmente, vamos a abordar todos los temas relacionados a seguridad, buenas prácticas, seguros en la carga. Vamos a tener un panel con las diferentes cámaras empresariales que participamos en este congreso. Recordemos que este no es solamente un esfuerzo de Cadexco, en este congreso también lo organizamos en conjunto con la Cámara de Navieros, con la Cámara de Transportistas y con la Cámara de Seguridad. Es decir, abarcamos todo el ámbito logístico, todos los sectores, para tener también todos esos públicos participando. Y el compromiso, que es lo más importante. Y obtener el compromiso, exactamente. De este tipo de foros, de este tipo de actividades, ese es nuestro principal objetivo, generar compromisos. Y la primera vez que hablan en un congreso de este tipo es el quinto congreso de seguridad. Pero, ¿es la quinta vez que hablan de este mismo tema o fue producto de la situación? Es producto de la situación. Hasta que no tengamos ya este sistema de inspección no intrusiva implementado, nos corresponde como organizaciones empresariales que defienden y promueven los intereses de nuestros empresarios, continuar insistiendo sobre la importancia de que esto se implemente... Nos escribía un televidente que hablaba de que existe un sistema en chino, acá en Costa Rica, pero parece que no está funcionando. ¿Qué pasa con él? A ver, sí, esto fue una donación del gobierno de la República Popular de China. ¿Y dónde está esa donación? Entendemos que algunos no se han utilizado y la otra parte de la donación no se va a utilizar. ¿No se va a utilizar? No se va a utilizar. ¿No se puede utilizar? No se pueden utilizar. ¿O es que necesitan que vengan unos chinos a Costa Rica para que...? No, acá, según la información técnica que nos brindó precisamente el Ministerio de Comercio Exterior en el marco del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, es que los escáneres que está brindando el gobierno de la República Popular de China no cumplían en ese entonces con los requerimientos técnicos necesarios. Ok. ¿Verdad? Y en ese sentido, por eso es que se... Pero sí existe eso... Sí, una parte de eso existe. ¿Y por qué no hablan con el gobierno de China para ver qué se puede hacer? Bueno, precisamente esa es una de las opciones. En este momento se está... Entiendo que se está conversando tanto con empresas del gobierno de China como con otras para valorar cuál es la mejor opción, costo, beneficio, que sea algo rentable para el país. Claro, un ganar, ganar. Y además, bueno Andrés, tu mensaje entonces para estas personas como ustedes, preocupados también por la seguridad de la carga, la seguridad de los transportistas, de los navieros, ¿cómo participar en el evento, cómo apoyar también la iniciativa que están desarrollando las cámaras? No, sin duda alguna, invitarles a participar, acercarse a cualquiera de estas cuatro cámaras, la Cámara de Seguridad, la Cámara de Navieros, la Cámara de Transportistas y nosotros, la Cámara de Exportadores, para contarles precisamente en más detalle cuáles van a ser los temas a abordar en este Congreso, quiénes van a ser nuestros invitados especiales. Vamos a tener sin duda alguna empresas relacionadas al sector de seguridad para que conozcan cuáles son los servicios que nos brindan. ¿Qué día me dijo? 11 de octubre. 11 de octubre. 11 de octubre, cordialmente invitados y también especialmente para todos aquellos que tengan preocupaciones y tengan sus empresas y quieran mejorar sus buenas prácticas en materia de seguridad, creemos que este es el momento adecuado para visitar y capacitarse. Y seguro que los que han sido víctimas también van a estar allí pendientes. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias Andrés. Gracias por aceptar la invitación, por estar compartiendo con nosotros. Será Andrés Gamboa, el exdirector ejecutivo de Cadexco, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, hablando de este importante evento el 11 de octubre de este año en San José de Costa Rica, el Congreso de Seguridad de Mercancías con la cadena logística, donde, bueno, estaba explicándonos Andrés, todos los sectores, las diferentes cámaras preocupadas junto con las autoridades del gobierno de Costa Rica van a unirse para tratar de crear un sistema que garantice o les dé seguridad a estas mercancías, a estos transportistas, a los contenedores para garantizar entonces el mercadeo y, bueno, la interacción, que es lo más importante, que se cumpla de la mejor manera. Muchas gracias Andrés. Muchísimo gusto. Así es. Amigos, gracias a ustedes también por compartir con nosotros esta edición de Alcierre. Recuerden, nos vemos en una próxima oportunidad.